Amante de las aventuras extremas, apasionado por las nuevas tecnologías y siempre en busca de vivir experiencias inolvidables. Así es Sam Kosman, el explorador y documentalista que ha sentido la fuerza de la tierra y las llamas del fuego al sumergirse en los volcanes más peligrosos. En cada una de sus aventuras la tecnología es aliada imprescindible para este joven explorador. Recientemente realizó un proyecto en Nicaragua en el lago de lava del volcán Masaya, desarrollando un sistema que proporcionará mejor conocimiento a los residentes que están expuestos a riesgos volcánicos, en el que usó redes centrales, inteligencia artificial, algoritmos y pilotos con el fin de construir el sistema. Instaló 80 sensores inalámbricos de monitoreo a fin de explorar las características del coloso. Kosman ahora está obsesionado y apasionado con un nuevo proyecto. Ahora planea proporcionar una herramienta eficaz para los guardabosques en las trincheras que tratan de proteger a los animales de la extinción. Así que para el próximo proyecto llevará la misma tecnología, inteligencia artificial, algoritmos, redes de sensores y micrófonos para mandar mensajes de texto a los guardabosques y así prevenir la caza ilegal. Con información de Iván Santiago Marcelo, Notimex.